¡Saco! Apocalipsis vs. Tata Y se la damos en 3, 2, 1 ¡Saco! Lo meto a mi saco, al novato no maltrato Porque obviamente este es Apo, o no es Aco Acontecimientos que te traje de hace rato Pa' que vean que ni siquiera le queda mi saco Loco, tú no tienes saco, yo rapeo más verraco Tengo un arma y no la saco Hijo de perra, el gol se lo meto de taco Tienes un grano, te saco taco Taco con taco, pues yo te meto un golazo con un taco Con tacos diferentes, tacos de comida Idiota malparida, yo te saco de la movida Tú me sacas de la movida, yo te saco Tienes una casaca y un saco Así soy yo, bien al araco Encima soy alto y delgado, como un plátano bellaco Como un plátano bellaco Yo soy manzanito, pero tengo un bellaco Son diferentes de hace rato, novato No es Aco Te fuiste, cierre el hocico que te doy maltrato La terminación es Aco Macaco, te das cuenta como yo te maltrato Aco Te trabó este novato No te gustan los gordos, te gustan los flacos Es que es taco, pe huevón Dijiste flacos, no flaco Aprende a pronunciar Naco ¿Entendiste Naco? Mi pitón es un guaco Cuidado, su voto directo A la cuenta de 3, 2, 1 Mas Aco Calixi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!